Puedes ver Pijamasks todos los días en Disney Junior Pero ahora vamos a disfrutar de otro momento mágico Los ninjalinos están haciendo de las suyas en el foso Una oportunidad que Gecko aprovecha para demostrar que puede asumir el liderazgo Y ejecutar un plan que les ponga en su sitio Pero tendrá que hacer frente a un problema inesperado La trampa adormecedora de Ninja Nocturno ¿Botes adormecedores? Esto no me gusta ni un pelo ¡Vamos! Ahora os toca a vosotros ¡No ha sido una siesta de cien años! ¡Viento de alas de moa! ¡Gecko! ¡Le ha dormido un pegote! Lo siento, intenté hacerlo todo Yo solo hoy... No hace falta que te disculpes Ahora trabajaremos en equipo ¡Prepárate, Ninja Nocturno! ¡Viva, pesados! ¿Cómo os atrevéis? ¡Esta base es mía! Ni en tus mejores sueños Gatuno, ¿qué tal unas super rayas gatunas? ¡Eso está hecho! ¡Super rayas gatunas! ¡Y ahora a vuestra casa! ¡Viento de alas de moa! ¡Y no volváis! Hoy he metido la pata No he sido un buen líder y no he sabido dejarme ayudar Pero al final lo has sido Ya lo creo Gracias a los dos por liberarnos ¡Ha sido un placer! ¡Pijamasks, retad viva! ¡Porque por la noche ¡Areglamos el día! No hay mejor herramienta Para superar desafíos Que el trabajo en equipo Sigue viendo más momentos mágicos Y recuerda que puedes disfrutar De Pijamasks En Disney Junior Pijamasks De lunes a viernes a las 7 menos 20 En Disney Junior Disponible en los principales operadores